Bien, de regreso con tu espacio Mañana Deportiva en este martes, martes 25 de octubre, año 2022. Jansen Pujol, Santos Quiderrero, David Terrero y un servidor, Máximo Díaz, la chispa, definitivamente de este espacio. Ay, le callan la boca con la camisa, pero ya, vamos a dejar el tema. Y Alexis Rojas en los controles, sí, Dilcio, también en las cámaras, en High Definition, a través de cdnradio.com.do. Aquí pueden ver, atención a toda nuestra gente, en vivo el programa, las incidencias de este espacio, a nivel de lo que es la alta definición. ¿Quién lo diría, Alexis, lo que son los tiempos? Ahora uno tiene Zoom, uno tiene televisión en vivo, video en vivo. Antes cogíamos nuestra pelita, es decir, una pelita, había que venir obligado porque había que venir. Sí, es difícil, pero bueno, vamos a iniciar lo que es el Soberano Opina en tu espacio Mañana Deportiva. Puede comunicarse con nosotros a nuestras líneas 809-683-8790, 683-8791, también el 809-985-8490-8491 y desde el interior. O su celular sin cargos, 809-200-7777. El Soberano Opina, que llega gracias a Gege Motors, Gege Motors, que es la goma y el tubo de los dominicanos. Nos vamos con la primera llamada de este martes, que en apertura, buenos días. Buen día, ingeniero, recensor de Sammy, ¿por qué? Adelante, hermano. Por fin llegaron aires nuevos a los Tigres del I-6. ¿Cómo? Vamos a ser campeones. En los próximos cinco años, tres o cuatro veces. ¿Cómo? ¿Tres o cuatro veces? Bueno, está bien, tres o cuatro veces. Buenos días. Gracias, gracias. Buenos días, ingeniero, ¿cómo te está? Estamos bien, gracias a Dios. Es un favor, dame el hockey, ingeniero, ¿no lo diste? ¿El hockey? ¿El San Luis? ¿El San Luis? Bueno, ya comenzamos con el deporte más escuchado, más visto de este país, el hockey sobre hielo. ¿Ustedes sabían eso, David? El hockey aquí, muchachos. El hockey aquí lo practica mucha gente, definitivamente. Buenos días. Le damos ahora en breve. Capitals sobre Devils, 6 a 3. Senators sobre Stars, 4 a 2, 6 a 3. Oilers sobre Penguins, 4 a 0. Jets sobre Blues. 3 por 1, Golden Knights sobre Maplesleaf. Y 3 por 2, Hurricanes sobre Canucks. Ahí están los resultados del hockey sobre hielo. Buenos días. Sí, buen día, muchachos. ¿Cómo se sienten? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Fíjense dónde es que radica y va a radicar en lo adelante el éxito de los Tigres del Liceo. Yo fui una de las personas agraciadas en tener un talento dentro de la organización y definitivamente la acogida, la acogida que el Liceo le ha dado a mi hijo. Entonces, más que ellos identificaron que es una familia liceísta desde pequeño el muchacho. O sea, inmediatamente se den las condiciones de que él pueda jugar, él va a estar en el terreno. ¿Me entiendes? O sea, eso, el Liceo está buscando personas identificadas con el equipo, familia y jugador. Y eso va a radicar en un éxito rotundo. No, y esperamos, esperamos ver la participación de su hijo, por supuesto, que usted que es parte de nosotros. ¿Kelvin? Sí, 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 claro que sí. ¿Va a jugar? Estuvo hablando el padre ahora mismo de la estructura que ha creado el Liceo con respecto al tema que habíamos hablado anteriormente, el tema de la engranaje de la familia y demás, como que la acogida del Liceo. No, yo te dije que hay un cambio, y se nota. Que a propósito, me mandaron... Y él lo está diciendo uno que lo está viviendo en carne propia, ¿verdad? En la primera línea, vamos a decirlo así, dímelo. Que a propósito de eso, me escribe el León Rojo y me manda a preguntarte que si hay cosas nuevas en el escogido. ¿Cosas nuevas? Sí, porque tú el año pasado... Yo dije que había cosas nuevas en el Liceo y mira cómo está el Liceo. Exactamente, por eso mismo. Entonces, él está preguntando si habrá cosas nuevas en el escogido, porque lo dijiste el año pasado, y mira cómo ha sido un Liceo y venturoso, un Liceo que ha cambiado. Señora, miren, es importante ese arranque. Lo dije en una pasada versión. 7 y 0, 7 y 2, perdón, y no ha terminado octubre, te ayuda enormemente la clasificación. Estamos hablando que el promedio no es una escala que es tácita, ¿verdad? Que es crasa, no es una regla sin ecuanón, no es una condición. Pero con 25 se clasifica, son muy pocos los que se han quedado con 25. Sí, exacto, claro. Entonces, ya tú tienes 7. Vayan cogiendo lo que eso significa. Usted se imagina que ese equipo en octubre termine con 10 victorias. En octubre. Ya eso, gran parte del trabajo hacia la clasificación y por eso son tan importantes estos juegos. Tú dirás, bueno, pero así es lo contrario. Sí, es verdad, es lo contrario. Para aquellos que pierden. Sobre los leones del escogido, perdona Satosky, Pedro Stroop ya completó su proceso de entrada a acción según la nota de prensa. Pedro Severino iba a debutar ayer, es decir, que lo hará en el día de hoy. Aneuri Zabalas regresó ayer al roster diario. Y pues vamos a ver quién más. Lisandro Santos y Javier Guerra llegará o llegó al país anoche y de inmediato trabajará para la liga paralela del escogido. Entonces, Jansen, tú dirás, bueno, el 6-7-2 está bien y está clasificado. Prácticamente tú le estás anunciando, pero ¿y los leones con la marca inversa? Ya hablamos de ese tema. Recuerden que hay un mini playoff, no es lo mismo. Ya básicamente son cinco, hay oportunidades grandes. Y ya vimos que a pesar de todo, el escogido está a uno y medio de las estrellas. En el dinero. Seguimos con más llamadas. El Soberano opina gracias a Gegemotor, la goma y el tubo de los dominicanos. Y recuerde que cada día hay que tener un buen día. Ay, sí. Eso no falla. Buenos días. Así mismo. Buen día, buen día. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bien, gracias a Dios. Contento que nos tocamos ayer. Por eso nos pedimos. ¿Qué es esto? Es Martínez, querido. Adelante, hermano. Señores, no hay cosas más bajosas que un liceíta. La única expresión que hay entre liceíta es un liceíta y 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 un liceíta. Yo creo que esa gente en el Hondo Juego ya son campeones. Mire, ese equipo lo ha cogido, la cosa tiene que cambiar, porque ese equipo no está tan malo ya. Si es el liceíta, lo ha cogido ese nivel. Yo estoy seguro que eso va a cambiar. Ese equipo tiene un buen equipo para no estar pasando ese momento. Y otra cosa, si tú eres una lica de rayas. Claro. Tú eres una lica de rayas, un liceíta y un liceíta y su liceíta y un liceíta los liceíta y un 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 liceíta. así como usted dice que su momento malo le va a llegar le llega a todos entonces gozan lo que pueden y los otros después le toca pero te voy a decir una cosa por lo menos lo que yo he medido en este programa aquí se ha llorado más de lo que se ha celebrado están como calladitos han sido humildes calladitos bastante bien su momento de éxito en esta en este principio de temporada por lo menos es lo que yo pienso en mi percepción porque imagínate tú vale estar aquí que ella sabe que va a ganar y en el que te mete un wendys para disfrutar como digo yo el combo ya en el y 6 y te como tu wendys y ya claro resuelto el tema feliz feliz tienes una buena noche bien ahí buenos días buen día buen día bebiendo me siempre la partida de la presión el duro el único que acudió al llamado de los hamburgues con nuestros amigos de la peluquería aletis el del vaso hasta pujol se quedó y planchó pujol dijo que iba siempre siempre presente como usted cuando se pueda siempre así siempre mantenerme en la mañana siempre entretenido siempre en el camino como siempre yo digo bebiendo me siempre la partida de la presión no es que sufra el corazón sino como que mañana deportiva es como cuando tú te levantas y te bebes la partida diaria bueno mi comentario el que va adelante va ganando yo siempre creo que de la racha que espera que la racha negativa mire hermano que va ganando ese poquito de ahora va va cómodo yo soy escogidita y estoy aguantando mi presión ahora 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 con ese mismo gusto que el fanático dice y te está yendo y está llegando el estadio con ese mismo gusto tienen que saber si cuando se enrache aguante la presión también pero pero nada que va adelante va ganando sato eso es indiscutible el que va adelante que gane pero claro ese primer paso es importante imagínense repito 10 victorias en octubre y además cuando tú entras un jugador y sacas otro tiene que darle un tiempo para que se adapte lo hemos dicho aquí acostúmbrese a eso entonces tú dices acá perdimos y mañana que hay que esperar que eso y además los otros equipos se fortalecen también claro y que a propósito del dice y van a tener ese problema agradable que tuvieron los gigantes el año pasado que fue la sobreabundancia de peloteros de talentos en profundidad los gigantes que ganaron ayer por ahí yo vi a erifiria ingeniero yo conversé con él el fin de semana y por ahí viene estos muchachos de los del cambio ajá ajá y van castillo castillo y liberato y liberato por ahí siri viene por ahí en cualquier momento ya entró kelvin el potro está ya ahí si el potro está en san francisco va a jugar en cualquier momento saludable hay problemas si que el viento entero no no inclusive kelvin hizo lo que debe hacer todo profesional que él bien dijo deme un par de días para yo ponerme en forma para no entrar porque eso si tú le tienes que exigir atención fanaticada dominicana eso tiene que exigir al pelotero eso que usted veía de mel roja y de no yo me cojo mis días para ponerme en forma para cuando yo entre por lo menos estar en un mínimo de condiciones de aportar no dije que me bajé del avión y voy a querer jugar y creo que se ve cuando esa macota suena con la bola y ahí que viene a dar el swing así que ese núcleo y osuna dijo que va a jugar y yo creo que debe jugar sí debe de jugar sí creo que va a jugar ese equipo todavía no comenzó a dar un rol de ya no 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 buen pichero tiene buen pichero ese equipo cuando que se comience a paliar ahí y ganó mauricio vaya ayer sí ganó mauricio a valmeso 1-0 le verá uno va al meso a mauricio está difícil porque yo como que no sé como que cuando mauricio se pone de verdad como que cuando mauricio se pone de verdad eso fue lo que dije ayer jonathan entró de la guata que no se conocía no sabía el sistema de mauricio ahora luego de varios días conoce el sistema de mauricio y brandon yo mira y darle crédito a mauricio que está jugando con un plantel netamente nativo no tiene ningún esfuerzo ellos despidieron a los dos recuerdos es un mérito grande enorme un abrazo mi hermano ayer vamos a traer a yata aquí entrevistar un día sí claro que sí allá está mío hoy está de cumpleaños el señor pedro martínez oh está de cumpleaños y ayer debería sí déjame darles una llamadita ahora déjame aquí hay un solo pedro cuántos pedro tuvo un hombre aquí hay un solo doctor que es balaguer aquí hay un solo peña que es peña gómez que va a descansar aquí hay un solo profesor que es juan bosch bueno hay pero juan bosch y hay dos líderes aquí hay un solo pedro aquí hay un solo sami aquí hay un solo pedro aquí hay un solo david un solo david claro 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 a su funda siempre cada vez que tiene la oportunidad ya no somos david yo su papá y con papeles con papeles el soberano pina en mañana deportiva cortesía de jeje motos la goma y el tubo de los dominicanos eso de houston sobre los yankees me recordó a detroit pistons de los tiempos cuando le daba pela a chicago bull si hay un tema mental también que tiene que sacudirse los yankees de eso buen día buen día buen día ingeniero kelvin rocke de este lado adelante kelvin invitar a los fanáticos a que sigan por el canal de youtube mañana deportiva tv vamos a tratar de llevar eso a mil suscriptores por lo menos hoy bien bien kelvin bien me gusta tu actitud me gusta tu actitud mil suscriptores hoy para mañana deportiva vamos 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 a echar ese canal para antes dos puntos ingeniero si solamente estamos viendo las siete victorias del liceo pero también tenemos que acreditar que esas dos derrotas han sido ganando los dos juegos cuatro por cero ya es juego adulto el relevo ha fallado quiere decir que el récord ha sido inmaculado pero eso es pelota la pelota sirve el relevo un día no sirve otro día y lo mejor vamos a dígame adelante 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 yo no entendí el pleito de gelson con con novoski tengo que preguntar vamos a vamos a crear un punto a partir de hoy que se va a llamar los licenciados de lidon claro que se gradúan atención bienvenido carmona graduaron a fulano si de verdad no es de graduar no es de graduar es para que me entiendan es empezar a votar por eso licenciado si pero eso es lo que estamos hablando es un término que utilizamos es una chicha de carmona bienvenido carmona saludos para él un aplauso bienvenido carmona yo lo bendiga siempre ay mio siempre debe estar escuchando mañana deportiva como todos los días claro y es una frase muy de él que el lindo licenciado exacto hermano my brother a mi equipo el mauricio a mi equipo el mauricio yo creo que ni los warios le ganan este año solo Dios puede tener eso ese triunfo oigan mami no me jure así de simple un momentito hermano soy lo Alexi lo digo claro buen día buenos días ingeniero como me sientes bien bien gracias a Dios saludos a los demás esto es el franjul de este lado adelante señor franjul yo no se si lo mencionaron pero el juego de anoche en el quisque es un juego de la historia un juego que pasa a la historia anoche se se el cuadrangular número 12 es por vida por los 411 13 13 13 13 13 13 señor 13 ese muchachito se hizo grande como ese palo anoche y los fanáticos que están diciendo los babosos los liceistas estamos acostumbrados no no responda a eso no responda a eso no responda a eso 7 7 he ganado y 2 perdidos adelante buenos días yo fui testigo del de mondesí como siempre carmona con sintonía con nosotros y un abrazo mi hermano maurio y francisco allá en en tamboril cayó mucha agua ayer en santiago yo fui testigo yo fui testigo del 411 de mondesí y si alcantara fue que la estaca también quien fue de los otros yo vi cuatro veces el ultimo Henry rodríguez Henry mercedes yo vi yo vi el de Henry yo vi el de Henry yo vi el del pupo yo vi el de Henry estaba allá en el palco y yo el de Henry el del catcher el de Henry mercedes el de Henry mercedes pero como dice el meme ah ese yo lo vi gracias por recordarlo que había una dudita con Feli José y no me equivoco como que uno tenía una dudita pero al final fue por ahí encima creo que fue así y ese como el meme que anda por ahí el de Henry de la Cruz ese yo no me lo esperaba no ese yo no me lo esperaba imposible ese yo no me lo esperaba un pig de Carlos José Lugo verdad si si Eli si y y y la cosa hay que decirla si hay que decirla porque la gente la gente ya dormida la gente ya dormida la gente ya dormida el trabajo de nosotros es decirlo lo mencioné si usted lo mencionó claro lo dijo Shatoki yo lo recuerdo ahora porque es que el tiempo todo lo pone en su lugar entonces la cosa hay que decirlas exacto después todo se nivela claro eso es una mente maestra una mente maestra seguimos más llamadas el soberano opina buenos días buen día adelante buen día el señor todopoderoso bendiga ese gran programa y a todas las personas que siempre están escuchando un programa bendecido por Dios a nivel del chupi play de esta tierra santa cabral un rey del equipo de los babosos lo ha hecho saluditos del cabral y también saludos para Willy Macusa donde quiera que se encuentre buenos días buen día mon mercedes de este lado adelante cuente soy maurisiano hasta la tambora yo quiero hacerle una pregunta adelante una pregunta un poco difícil la promoción que tiene la NBA o sea los anuncios que tienen en el pecho en el lado izquierdo eso es como me explico eso es por una licitación como como llegan ahí a eso no es un patrocinio 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 usted tiene dinero usted patrocina ese uniforme no tiene dinero y para hacer sedazo y para hacer sedazo claro que si hay un filtro hay un filtro claro que si hay un filtro no es Juan de los Palotes que va a poner cualquier aduncio ahí que no realmente pero otro equipo que dije tempranito Brooklyn ahorita se va el Maulín en Brooklyn piquerita está en ese lío perdí otra vez Brooklyn perdió claro claro ya Morán le hizo te estoy diciendo ese equipo también se le va el Maulín porque cuando venga Kevin Durán aburrido y Caerí dice Kille tú vas a ver lío otra vez tú vas a ver lío buenos días buen día buen día adelante buenos días no me le bendiga tú amén no de los comentarios ahorita de los liceíter te ganando que goza yo estoy perdiendo estoy fusturriendo no perdí anoche porque no jugué gracias a Dios ese aguacero que cayó en Santiago una pregunta los Yankees no quieren que van ahora para hacer el Mundial los Yankees tienen juego con Boston en el Cristo Redentor en el Cristo Redentor el juego de los Yankees esa cita buena ¿y qué es esto? los Yankees te vieron feo porque mira tú sabes lo que es pelear en contra de Houston en contra de Boston en contra de Tampa en contra de Atlanta de todo el mundo los equipos populares pasan por eso eso sí lo quiero ver en Nueva York visitando familiares todos ustedes ingeniero porque le encanta el sepelio de los Yankees el velorio hay en la 192 que hay una fórmula ahí mismo y la del bloque después ya ahí juegan con Boston buen día buen día el man ahí le agrada ¿cómo están mis amigos? el man ahí adelante contra Tim Weyfield todos hermanos todos por allá Tim Weyfield el gozo es parte del éxito mire muchachos sí claro yo quiero ustedes como saben fanático yo de los Philly y del Licey ahora mismo soy fanático de todos los equipos de Philadelphia pero no estoy en NBA no sé cómo va eso porque estoy concentrado en MLB y en NFL ayer ganó Philadelphia creo ingeniero ayer en ese juego entre Brooklyn y Memphis 37 puntos de Durant 37 puntos de Kyrie pero por Memphis Jamoran metió 38 y Desmond Bain metió 38 mire muchachos guay sí te escuchamos quiero brevemente decirle ustedes saben que cuando Harper sale de Washington pues viene el éxito gana Washington Soto obviamente la historia está ahí y bueno le caen todos los palitos a Harper es un tipo que no lleva expectativas pero si analizamos brevemente la carrera de Harper son 2 MVP este creo que es su año 11 que él está jugando en la liga mano va todo el año más o menos cuántos números y el tipo acá arriba del equipo y lo tiene la serie mundial ganen o no porque van contra un muy buen rival o sea yo creo que ya ese emote de que muchos quisieran ponerle a Harper esto hay que dejarlo en el pasado pero hace rato no sé que ustedes opinan al respecto el tipo de caballo lo ha demostrado si no el tipo ya ha demostrado como que si de caballo claro que si con ese ahorrón que él le dio al venezolano ya algún día te supo para lo memorable y él produce la segunda mitad en adelante que a propósito yo no creo que Girardi vuelva a dirigir ni en la liga ni en la liga de el compadre de Jim Segura si porque Girardi lo vota y mirando hasta el equipo tuvieron su choca no claro y mirando hasta el equipo entonces es un problema hay presidencia ahora como Tom Wheeler y no la alcalde que le crédito a Dombowski Dabowski Dabowski es Dabowski serie mundial en el 97 con los Marlins ganó esta es su cuarta serie mundial y ha ganado dos hasta ahora y ganó con Boston en el 18 el hombre le mete billete construye para ganar fue con Detroit y esta es la cuarta con los Phillies o sea el hombre tiene y el que seguro fue que dijo Girardi hasta aquí llegamos que este crujado no me está gustando como están las cosas porque hubo unos cuantos rosses incluye uno con Jim Segura en la pasada temporada y ahí están los resultados excelente el Philly Fanatic que vendrá a reforzar al escogido en esta temporada buenos días buen día mañana deportiva bueno lo sentimos buenos días saludando buenas adelante ingeniero yo soy el que le dijo que ya ve que tal vez que no ganaba uno más entre Rodoyer y San Diego pero que dos fueran San Diego y segundo quiero decirle al fanático acogidita que ya hemos hablado de Licei no es algo breve y no es malo que simplemente Licei está jugando ahora mismo como un equipo como Hilton o sea el equipo dominicano Hilton en la americana bien gracias se inicia el viernes atención no importara lo que pasara era el viernes que iba a comenzar yo te establecí esa barrida exacto no estaba en los planes el viernes y ya se va a jugar viernes y sábado para que tú veas como las ligas piensas te vas a jugar viernes y sábado el domingo es día de viaje porque hay NFL porque hay NBA y entonces después el lunes mantimiercoles si hay que viajar otra vez van a viajar jueves y jugar viernes y sábado evitaron el domingo en grandes ligas para que tú veas y atención pueblo dominicano para yo terminar de ya total voy a ir a Filadelfia voy a Filadelfia voy a Filadelfia voy a Filadelfia saludando buenas ya da igual todo mañana deportiva el soberano opina cortesía de Jeje Montos la goma y el tubo de los dominicanos dígalo buenos días adelante adelante quien nos habla si habla Iván de aquí hola Iván cuéntanos de aquí de Santo Domingo este de los Frailes excelente adelante cuéntenos buen programa lo felicito gracias muy amable gracias a ver cuál es la organización de Elvin Rodríguez que ya lo detuvieron no todavía el lanzador de Eliseo lo vi que trabajó bien el fin de semana el sábado o el domingo el sábado no no al domingo el domingo frente a las águilas según informó Offerman en las ruedas de prensa post partido él tiene una limitación o de cuatro entradas o setenta y cinco lanzamientos quién Elvin Rodríguez el lanzador de Eliseo el jovencito que trabajó bien frente a las águilas o en cuatro entradas le ponchó ocho guay en ocho en cuatro entradas llevaba siete ponchos como en tres entradas repito él tiene limitación o de cuatro entradas o setenta y cinco ese Pedro Fernández le pichó bien a las águilas también le pichó muy bien increíblemente los dos lanzadores que han ganado el MVP de la semana son por victorias frente a las águilas primero Pedro Fernández y luego César Valdés me dice Giancori Gerardo que no olvidemos que se anunció a Diego Castillo también el de Payita ahí de Cabrera amigo mío decía que estaba en Tampa decía y él habló también hay otro ahí lanzador que viene junto con creo que déjame ver creo que vieron a David García en el estadio pero de Lisey sí David Robles Robles sí eso lo mencionamos sí claro que sí y también que le den un descanso a Aquino compadre de Aquile Correa de una semana como de una semana sí sí Lisey tiene mucho no maltrate le salió el Liseita no maltrate le salió el Liseita solamente una persona que sea fanático dice una semana le salió de ahí le salió del fondo del corazón es que está bateando placa de diputados sí pero y tú tienes ahí al Boni que está líder en triple con tres y tiene a Luis Barrera que está bateando fácil que es líder ya el Boni con tres ya no puede dar una más y tiene a Jorge Bonifacio que aunque no le están cayendo le está dando bien a la bola y cuáles serán los que decían que Bonifacio no podía hacer el primer bate ni jugar con el Lisey que ahora están viendo su actuación que dirán ¿están jugando todos los días? no no como debe ser no descansaron el miedo es que también ya hay que darle descansos después de tres juegos espérate ya tampoco así hay que aplicarle la de Pujols claro no olvide siempre tener su buen día su buena tarde y su buena noche siempre con Wendy y ahora en el estadio que es que ella ay mamá ya se me hizo la boca ¿qué es esto? siguiente llamada esto es mañana deportiva adelante buenas buenas buenos días jóvenes ¿cómo están? bien bien jovencito ¿qué hay de nuevo? viendo entonces yo creo que la teoría de Jansen va bien con el Lisey porque siempre escuchaba a Jansen cuando hay un equipo que está ganando mucho dice que bueno que pierda uno y que vuelva y retome entonces Lisey lo ha hecho eso Jansen siempre pero más que todo que algo que siempre Jansen señalaba a propósito de eso es el tema de la velocidad del equipo en cuanto al atleticismo lo agrego yo hay muchachos que corren si que corren antes no corren a ninguno y no le empataron a los gigantes después de dos años picó una bola y vino un batazo que picó y se abrió y anotó sin problema eso es lo que está diciendo no es como anotó Ronnie Mauricio el otro día el tercer abase que estaba como cuarto bate tocó y para usted como que pierde el ritmo para usted hacer un jorron de pierna no puede ser un Molina que va de un jorron de pierna tiene que ser un jugador que tenga velocidad y van dos un catarí de Cérez que era un jorron de pierna un jorron el ingeniero me relajaba usted siempre le dice que es un equipo viejo bueno pues yo lo que tenían que complacer me eran ellos no yo yo no soy gerente exacto ahí está y están dando los recesados porque el Quique ya no es para dar palos el deláculo lo sacó ayer por los 4-11 pero eso no es para dar palos hay que hacer carreras y eso es uno entre un millón que no la habían sacado prácticamente o sea no está ni cerca de liderar colectivo pero en el Julián Javier en el Julián Javier se han dado dos jorrones bueno tres porque uno de las estrellas dio uno que yo sepa si hay otro me lo dicen pero que yo he visto yo testigo van tres jorrones que yo he visto en el Julián Javier trece lo que va el torneo uno es Tito Polo que yo lo estaba viendo por televisión contra Licei la sacó Richard Ureña esa segunda base que rinde un mundo para y el bombardero no la sacó ahí ya también el bombardero no la sacó ahí también yo no he visto el jorrones de Carlos yo no he visto buen día yo vi un email y vi una línea y el jorrones de una de las estrellas que este domingo la sacó un palo que dio ahí buenos días buen día buen día ingeniero si señor usted siempre dura con su comentario ingeniero del lado derecho del glorioso del Sánchez Lafe había unos fanáticos que hace un mes se burlaban el trapo de equipo que tenía el del lado izquierdo no que ese trapo de equipo que va para allá hay un gol dentro de mí pero ¿quién tiene el trapo de equipo? porque los jugadores de ellos son Stanley Castro que está jugando en México de casualidad y un grupito va por ahí muchas gracias el líder en cuadrangulares de la liga es Michael Pérez de la Ságuila con tres después todo el mundo dos y uno dos, uno ¿quién tiene los gigantes? nada más tiene Tito Polo y Rilla Oreña ¿verdad? vamos a confirmar Tito Polo es el mío Tito Polo sí, juega bien amigo suyo Tito no eléctrico sí, Tito Polo nada más por el hecho se llama Tito es muy duro todos los Titos son duros la siguiente llamada mañana deportiva el Soberano Pina buenas buenas buen día buen día sí, ¿quién nos habla? buen día de este lado saludo a todos gracias señores la NBA está bien buena hablo un poquito de eso hallando un equipo que estamos como aquí como la grande liga disculpe Portland 4 y 0 ganaron eso increíble y ganaron a Denver 134 puntos a Denver 134 135 otra cosa señores recuerden que esto comenzó la temporada amigo sí, igual estamos aquí con la pelota comenzando la temporada a mí me ha sorprendido el inicio de gusto para no seguir abundando oigan señores miren Brooklyn Brooklyn está fuerte porque Brooklyn le está ganando a los equipos que se suponen que son candidatos vamos a decir a llegar a la final de la NBA o sea hay que revisarlo y ese equipo está bien estorturado en lo que tenemos calculado y nada señores lo leí que él no se sabe hasta cuándo va a ganar porque tiene por ahí un calendario muy fuerte va a Denver va a Memphis va a Minnesota o sea equipos que lo van a reventar o sea duro lo sigo escuchando Chris Duarte 15 minutos 16 minutos en el día de ayer 2 puntos 4 rebotes está bajando la cantidad de minutos paulatinamente poco a poco de Chris Duarte hay un muchacho que está recibiendo muchos minutos Benedict MacTurin que ese muchacho le está robando parte de los minutos a Chris Duarte y eso lo hablamos hace y hay mucho talento como de esa misma posición vamos a decirlo así y cuidadito con eso señor cuidadito y ojo con esto ya está saliendo de la banca Chris Duarte ya sí ya sí entonces los cuadrangulares por los gigantes Tito Polo 1 Liober Peguero 1 y Richard Ureña 1 son los únicos tres cuadrangulares sí claro en el 6 está Ronnie Mauricio Liober y Richard a Liober pero Liober la sacó Liober la sacó en Santiago fue en Santiago fue en Santiago su primer GIF fue Honrón en Santiago al siguiente día el domingo siguiente después del inicio o sea que en el Julián había se han dado dos honrones lo que va a atornar que se supone que es un paraíso y oye quiénes son Tito Polo y Richard Ureña esa es la pelota buenos días buen día Carlos Carraco de este lado adelante señor Carrasco una cogidita sufriendo aquí pero nosotros vamos a clasificar como así reitero ese trapo equipo el Licey no puede estar ganando el puesto juez no espérese espérese bueno por ahora mismo Licey está dominando los titulares y está dando un paso gigante para su clasificación como diría el poeta vaquero yo sé bien que está sufriendo por eso que tú le tiras porque tienen lo que ustedes no tienen eso le quilla oh cántate la canción del hermano cántate la canción del hermano esto es mañana deportiva al que quede en el sótano de él y dos le vamos a cantar ay hermanitos míos ya no tenemos papá pausa entonces vámonos de inmediato a hablar ya usted ya mencionamos primera victoria de Mauricio Váez triple doble para Juan Miguel Suero 15 10 y 3 que duro los sueros señores 15 10 y 3 impresionante de verdad la manera en la cual está repartiendo en el partido el señor Juan Miguel Suero quien aquí ya diríamos que es una costumbre desde la LNB pues hemos visto a Juan Miguel Suero adueñarse de lo que son las estadísticas cercanas al triple doble o el triple doble en sí hablando hacia lo loco una pregunta así como de locura tú crees que alguno de los sueros estará entre los mejores 10 en la historia de Mauricio Váez claro 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 que sí sin importar los números lo que ha hecho es que la vida se trata en número en éxito en número exacto y ellos sin lugar a dudas que han acumulado éxitos a nivel colectivo para el Mauricio Váez desde que eran jovencitos exacto desde que eran jovencitos y sin lugar a dudas deben estar entre los 10 mejores jugadores del club Mauricio Váez sí pues lo decimos porque Mauricio Váez es un club de mucha historia mucha tradición de mucha tradición jugadores de gran calidad en este baloncesto y por eso lo menciono porque definitivamente lo que hacen los sueros con el equipo de Mauricio Váez sin lugar a dudas no tiene precio eso es así ayer repetimos el score pues ese partido pasó 88 por 80 Mauricio Váez sobre el barrio mejoramiento social para hoy no hay partidos recordamos que la jornada es lunes miércoles viernes domingo lunes miércoles viernes con un día de descanso entre partido y partido excelente ayer en la NBA mencionamos los resultados pero mencionaste algunas de las actuaciones el equipo de Memphis con Jamoran a la cabeza Philadelphia también ganó su partido en el día de ayer ahí James Harden también con está jugando bien Philadelphia se ve que se ve un poquito más acopladito vamos a ver si continúa así ese conjunto porque Harden que dicho sea de paso ha agregado el tiro de media distancia Harden recuerden que era el típico jugador que echaba hacia atrás para tomar el disparo exacto le daba la bola solo de media distancia o llegaba al aro o se devolvía a la línea de tres ahora no ahora ha ampliado su repertorio ofensivo pues se ha convertido en un jugador mucho más peligroso y ha estado sobre todo acertando el tiro de media distancia ayer se quedó a solo un rebote de la triple decena 29 puntos 11 asistencias y 9 rebotes para James Harden en la victoria 120 por 106 como habíamos mencionado tempranito sobre el combinado de Indiana Pacers Tyler Hero encestó 22 puntos con 15 rebotes y 4 asistencias en la derrota de Miami Heat sobre el combinado o antes el combinado de Toronto Raptors y Carl Anthony Towns encestó 27 puntos con 11 rebotes y 5 asistencias en la jornada cuando vuelve a mencionar ese nombre corta el micrófono no hay que destacarlos hay que destacarlos si quien es esta muy bien el señor a un señor no se no puede pronunciar su nombre no 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 se tiene un número ahí en Minnesota pero no se game time Damian Lillard 31 puntos 8 asistencias y 6 rebotes ayer en la victoria de Portland sobre Denver Nuggets un partido atípico sobre todo para el señor Nikola Jokic quien encestó solo mira un partido atípico en cuanto a números totales pero estuvo cerquita de un triple doble a un punto de 10 a un rebote de los 10 rebotes y a unas asistencias de las 10 asistencias se quedó cerquita de un triple doble se quedó casi triple 9 puntos 9 rebotes y 9 asistencias y algo extraño también fue el hecho de que solo lanzó 4 intentos salarios de 3-4 o 3-4 en tiros de campo 3-3 desde la línea de tiros libres para el Joker mira de los 4 partidos que hay en la NBA en el día de hoy los Clippers Oklahoma será transmitido a través de CDN Deportes 8 de la noche ya lo saben los Clippers con Kawhi Leonard Paul George el mismo Joe Wallet es decir ese equipo ahí jugando buen baloncesto vamos a ver contra el equipo de Oklahoma City y también el partido más tarde de la jornada hace un partidazo porque Golden State estará visitando el conjunto de los Soles de Phoenix es decir los guerreros de Golden State visitando el conjunto de los Soles de Phoenix es otro de los partidos también interesantes en la jornada una jornada reducida en lo que tiene que ver con el mejor baloncesto del mundo el baloncesto de la NBA en el caso de Paul George y a propósito de ese partido de Los Ángeles Clippers hoy estará afuera pues por por una enfermedad no relacionada con COVID según la información que tengo aquí está aparentemente agripadito el señor Paul George que viene pues de tener un muy buen partido bueno no el penúltimo partido mejor dicho en sexto 40.6 rebotes y 6 asistencias luego de en sexto 16.7 rebotes y repito estará afuera por Los Ángeles Clippers con una enfermedad no relacionada al COVID para el partido de esta noche mira a nivel de lo que es el fútbol la UEFA la UEFA Champions League continúa hoy el Paris Saint Germain se estará enfrentando al Maccobie Hacca entonces el el Real Madrid también tendrá compromisos en el día de hoy mañana estará jugando el Barcelona lo que tiene que ver con los partidos de la UEFA Champions para los amantes del fútbol es decir que Paris Saint Germain juega hoy el Real Madrid también juega hoy en lo que tiene que ver con la UEFA Champions en Lidon 7.30 de la noche estrellas visitan a las águilas y bañas en el estadio Cibao a las 7.15 gigantes visitan a leones en el estadio Quisqueya y en el Francisco Michelli de la Romana Tigres del Licey visitan a los toros del este a las 7.30 de la noche bien vamos a hacer una breve pausa y retornamos entonces con la parte final de este espacio Mañana Deportiva